Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrantes, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás, milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy, soy celeste, soy celeste, soy, soy celeste. Somos de la sangre del maracaná y somos la locura que...